Continuando con el desarrollo de nuestro programa El Superpoder, ya le dimos el aperitivo, le dimos la entrada, pero llegó el plato fuerte. Un artista que tiene unas características, tiene una fuerza escénica, tiene mucho carisma, pero sobre todo, mucho talento. Bueno, y este es un artista que tiene más de 30 años de carrera, 10 años de éxito constante con su orquesta. Su calidad vocal, su calidad musical y sobre todo, su desenvolvimiento escénico, lo posicionan como uno de los principales artistas del merengue en la República Dominicana. Simple y llanamente, cada vez que he tenido la oportunidad de presentarlo y de verlo en escena, digo, llegó el dueño del escenario. Señoras y señores, en El Superpoder presentamos a... ¡El Jeffrey! ¡Toma, toma! ¡Oye, que, que, que! ¡Cantela! ¡Show como el suiz! ¡El Jeffrey! ¡Lo apagó! ¡Y que sí! ¿Quién es el sol? Yo no sé si él, no sé qué amor esta noche, mi vida, tú di por qué te mangas, yo no te bote jamás, hoy vine para recorrer a la mitad. ¡Qué romántica noche! Me te recuerdo la noche, besando tu boquita alegrada, bella noche. ¡Opa, Hernández, esta noche! ¡Qué romántica noche! Me te recuerdo tu boquita alegrada, bella noche. Otra, otra noche, otra. Otra noche loca, otra noche amanece. Otra noche, otra, mira la morena, ella quiere beber. Otra noche loca, ella está que bebe alta gasolina. Otra noche, otra, hay ganas de noche más. Otra noche loca, me te voy a poner a bailar. Otra noche, otra. Otra noche loca. ¡Oh, sí! Otra noche, otra, 아빠, favorita alegrada, bella noche. Un barranter esta noche, una pasica noche Y piéntate tu boquita de grana, bella noche Aquí, hijo de él, pa' gozar Otra noche loca, otra noche amanece Otra noche, otra, los profesionales lo saben hacer Otra noche, otra, con Javierito y Balbo, no más, no amanece Otra noche loca, otra, con Javierito y Balbo, no más, no amanece Otra noche loca, otra, con Javierito y Balbo, no más, no amanece ¿Cómo es que dice esa vaina? ¡Vámonos! El Jafri ¡Amanecer! ¡Amanecer! ¡Dale con dos! 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 El tempo amanece Porque esta noche amanecemos Porque esta noche amanecemos Quiero beber, quiero gozar Hay una fuma desde el año pasado Y no se me ha quitado, estoy desesperado Hay una fuma desde el año pasado Y no se me ha quitado, estoy desesperado Me vengo cayendo, me vengo cayendo Hoy yo me vengo cayendo porque sigo bebiendo Quiero beber, los quiero beber Dale con dos, dale con dos, dale con dos Nadie tiene que swing Dale con dos, dale con dos Dale con dos, dale con dos